Quisiera salir huyendo del cuerpo, dejarlo muerto, no despertar y volar, envidias a las aves, al viento, a la fe, ya todo da igual, no quiero bajar, cada que intento todo sale mal, me voy a enviciar, le voy a rajar, la pipa ilumina mente criminal, la vida al umbral, el viaje al pasar, mi puta conciencia no quiere callar, si estoy en el vuelo no traigo nomás a los míos, la mía no puede dañar, la mirada al ras del muerto del mar, yo sueño que sueño en el sueño detrás, de sombras de aves que cruzan el cielo, pero mi vuelo yo nunca me quise bajar, yo nunca me quise perder, yo no me la quise rifar, nacía maldito suscrito en el reito de muerte que cobra el contado al pactar, me llaman al fan, me ofrecen el pan, me dicen el nombre del tipo a quietar, la marca del car, la placa del zar y toda la vaina que debo tomar, le voy a embestir, hacerlo fuck it, que sienta las ganas de quererse ir, que no quiera huir o quiera mentir, que no de razones para destruir, que no de motivos para disfrutar, que no nos aliente para diluir, que soy un demonio, si buscan a Antonio, ese tipo no tiene por lo que vivir, o que compartir, o que celebrar, o que discutir, o conmemorar, ni a donde viajar, o que conocer, o que parecer, ni puta que ver, que todo da igual, no quiero bajar, si cada que intento todo sale mal, me voy a enviciar, le voy a rajar, la pipa ilumina mi intercriminal, la vida al umbral, el viaje al pasar, mi puta conciencia no quiere callar, si estoy en el vuelo no traiciono más a los míos, la mía no puede dañar, la mía dañar, la mía dañar, estoy en el vuelo, la mía no puede dañar, 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 la mirada al ras del muerto del mar, yo sueño que sueño en el sueño detrás, de sombras de aves que cruzan el cielo, mi vuelo yo nunca me quise bajar, yo nunca me quise perder, yo no me la quise rifar, nací ya maldito suscrito en el rito de muerte que cobra el contado al pactar, me llaman al fan, me ofrecen al pan, me dicen el nombre del tipo a quietar, la marca del car, la placa del sal, y toda la vaina que debo tomar, lo voy a embestir, a solo vaquir, que sienta las ganas de quererse ir, que no quiera huir o quiera mentir, que no de razones para destruir, que no de motivos para disfrutar, que no nos saliente para diluir, que soy un demonio, si buscan a Antonio, ese tipo no tiene por lo que vivir o que compartir o que celebrar o que discutir o conmemorar ni a donde viajar o no conocer lo que parecer, ni puta que ver, ese tipo no tiene ni puta que ver, ni puta que ver, ni puta que ver, ni puta que ver. Gracias.